A inicios de COVID, un señor salió con que hizo un té con dos sobrecitos de bicarbonato y se tomó eso y se le mejoraron los síntomas de COVID según él y eso es un té supuestamente que quitaba el COVID. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de los vecinos y de los dominicanos? Eso supuestamente, ¿eh? O no, eso pasó. O sea, alguien lo hizo, seguro, porque se inventaron tantas cosas. Para mí el más chocante fue el pelo de Biblia, porque ese video... ¿Cómo el pelo de Biblia? Rodó un video de un pana de que, no, mira, que tú coges una Biblia de tu casa, la abre y va a salir un pelo y de ese pelo tú haces un té y eso te va a curar el COVID. Este evangélico se inventa. El evangélico no se rasura. Ya tú sabes dónde el pelo. Buen día, dígale. Salud. De lo que hay que siempre estar pendiente y tener información. Le exhorto a todos los que tienen hijos. Sí, dígame. Investíguese siempre sobre síntomas de malaria. Esa es una enfermedad que ellos no transmiten a nosotros y que es muy peligrosa, porque aquí se confunde mucho con dengue y esa enfermedad es asesina, es criminal. La malaria. O sea, eso sí hay que tenerle miedo. Pero una raquiñita, ¿qué va, hombre? Cuando bañen Boca Chica, eso se resuelve. No, pero ahí queda la raquiña. Pero ¿se resuelve qué? Este cree que menos y menos da más, en verdad. Esa es la matemática, ¿viste? Tú con raquiña no podías buscar más raquiña. Dígame, no, porque raquiña con raquiña se cancela. Es fácil. Señores, estamos también denigrando mucho la playa de Boca Chica. Nosotros. Es una de las playas. Ah, porque somos nosotros los que lo estamos denigrando. Ustedes dos, claro. Es una de las playas. ¿Cómo me gusta la playa? Déjalo que termine, ¿a qué es lo que él va a decir? Él se controló, porque yo era un tan loco. Es una de las playas más bonitas de nuestro país. ¿En serio? Espérate, nosotros no estamos juzgando la belleza de la playa. Sí, espérate. Estamos juzgando el público. Es una de las playas, es una de las playas también más friendly. Sí, sí, sí. Amigable. Más amigable. Claro, tú puedes hacer deporte acuático ahí también. Todo. Los deportes acuáticos. ¿Qué deporte acuático tú puedes hacer? Bueno, buceo y de eso. Antes se corría yesquilla, ¿no? Sí, tú puedes correr. Sí, es bonita. Y está cerca de la ciudad. Es la playa que nosotros deberíamos cuidar más. Deberíamos cuidarla más y estamos de acuerdo. Porque ya Wivia no la lambimos. O sea, Wivia ya no existe. Wivia no existe. Nunca ha sido playa. Sí, Wivia fue playa. No, Wivia se metía la gente ahí. En tu época, Wivia era playa. Bueno, pero. Porque yo recuerdo uno vecino que tenía cuando vivía por la zona universitaria que ellos iban a solfear a Wivia. Todavía hay gente, amigos míos, que solfea a Wivia. Sí, pero no. Pero que en ese marca es de todo. Debemos rescatar. Díganme, pero usted. Una de las mejores explicaciones que he escuchado de la gente que promueve el recurso de cuidar a Bocachita. Pero, Jalvi, todas las fotos tuyas de tu integrantar el guandolio. Ah, bueno. Mire, veterinario, que hay una silla, si usted quiere venir a Santana. No, o sea, es verdad lo que dicen. Tenemos que cuidar esa playa. Claro. Porque como uno le dice a la gente de Santiago, digo, ustedes no tienen playa. Nosotros con ese disparate de playa. ¿Con qué disparate de playa? Con Wivia. Con Wivia. Wivia es nuestra playa, realmente. Sí, y deberíamos hacer algo para que se limpie. Porque el tema es que tú sabes, las aguas que caen ahí. También los hoteles que están ahí. Sí, caen todos. Todos. Los desechos caen ahí cerca. Pero la playa de Bocachita es una playa preciosa, señores. Preciosísima. Entonces, ¿qué tú sugieres? Que no dejen entrar al público que vaya. Igual, pasaporte. Pasaporte. Ok, vamos a ver. Pasaporte. Déjenme ver sus gastos bancarios de tres meses. Ahorita me llama el síndico de Bocachita. No, que aquí entramos todo el mundo. Es anticonstitucional. Uno defiende la gente después de echar la vaina. Hello. Ahora, ahora, sin josego y sin relajo. Bocachita es tan bueno. Ajá. Que Andrés es un fandal y está al lado. Sí. Y Bocachita lucha contra toda la contaminación. Andrés, la gente que la llena de basura. Así mismo. Así mismo. Lo barquitos que entran. Así mismo. Y continúa siendo todavía una playa aceptable. Eso hay que bajarse con medio ambiente a ver cómo logramos. Sí, medio ambiente. Que seamos un poco más conscientes de lo que utilizan la playa. Que no le lleven basura, que la cuiden. Mira. Que uno mismo haga esa, este tipo de ejercicio. Oiga, no tiene la basura ahí. Recójala. Muy buena su iniciativa, veterinario. Pero para eso necesitamos un ministro de medio ambiente. Ay, Dios mío. Como no tenemos. Tú te has puesto para ese pan. Pero es que él no trabaja. Ya. ¿Qué está haciendo ese hombre? No, yo no sé. Ok. Escuchando el programa, si Dios quiere. Ni eso. Mira, me dice la arquitecta, Wendy arquitecta. Dice ella que en Boca Chica se hace para el surfing, velero, buceo, entre otros. Claro, entre otros. Hay muchos deportes acuáticos que se hacen en Boca Chica. Hay veces que el agua de Boca Chica pica. Ah, no, tú. Pica. Bueno, yo fui a hacer kayak. Sí. A Boca Chica. Y te picó el agua. No, 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 me picó y estaba muy, y yo dije, cógelo. Ah, pero no había niega. Nosotros deberíamos, no, pero estaba vacía la playa. Ah. Nosotros deberíamos aprovechar más esta playa. Sí. La playa de Boca Chica. Y se está haciendo una nueva matica. Sí. Para que ustedes sepan. Se está haciendo una nueva matica. Aquí en el Ultracuero se te manda un pleito. ¿Qué pasó? Pues tú ves que el arquitecta dice que se hace todas esas cosas y sale alguien de que, pero ayer eras tú que decía que en Boca Chica no se goza. Ah, bueno. Pero buenos días. Sí, mozos toditos. Buen día. ¿Cómo se llama el minito de medio ambiente? No me acuerdo. Pues de verdad, yo no sé quién es. Orlando Jorge Mena. Oiga usted. Hello, buenos días. Pero aparentemente, él se va a enterar en estos días que lo nombraron como ministro de medio ambiente. ¿Se me enteraron? Sí. Él no revisaba el correo todavía. No, vayan a su Instagram y díganselo. Diga. Sí. Pero hubo un ministro que se bañó ahí en Boca Chica con tú y su familia. No fue un ministro. Ahora, la cara de asco de la sigla no había quien se la citará. No fue un ministro, fue el director de la CAS, Fellito Superbí. Ah. Él se bañó ahí con su fome y le en Boca Chica no. ¿Cuál? ¿El de la CAS? Sí. Ah, pero es guapo él. Sí. El director de la CAS, Fellito Superbí. Porque se sabe bien lo que está haciendo. Es guapo. Metiendo a sus hijos ahí. Ay, Dios mío. Claro que si le pica, dicen aquí. Ah, no. Mira, dice el arquitecta primero que ese mensaje. Dice el arquitecta que el picor es por el sargazo. Ok. Va a seguir. Ajá. Y dice otra persona por aquí que pica por la sarna que usted tiene. Por la ñeca. Y las notas de voz no están entrando. Así que llame al 809-563-0937. Ahí mandaron una nota de voz que no. Entonces, ¿qué dice? Es complicado, ¿verdad? Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día, Laura. Buen día, Laura. Pero entonces, vamos a ver. ¿Dónde queda el club náutico? Y ahí la gente se baña y hace muchísimas cosas a la orilla de la playa. No, no. Quiero que me den la olvidación del club náutico. Sí, el club náutico está antes de Andrés, pero el club náutico sale en la alta mar. Exacto. Y hay playitas ahí. Y se vayan en la piscina, hermana. No se vayan, no se vayan en la playa. No se vayan en la orilla del club náutico, ¿eh? Oh, nosotros no estamos acabando con Boca Chica. Todos creemos aquí que Boca Chica es una excelente playa. Yo la creo. Lo que esté en malas condiciones. Y la persona, el público que va, no la cuida. Que no está en malas condiciones. No está en malas condiciones, ¿verdad? El síndico de allá está haciendo un buen trabajo. Ah, ok, ok. Qué amiguito de ustedes. Síndica, no. Supuestamente, no sé, no sé. Indiscreta, coño. No, no está en malas condiciones. Lo que pasa es que la gente que va ahí, siempre la gente que daña el asunto. A mí me van a sacar de este programa. Yo sí. Es la gente que va ahí, Ginisa. Sí, es la gente. Porque el síndico está haciendo un muy buen trabajo. Sí, lo que hay es que educar, tú sabes. Porque la gente aquí necesita mucha educación. Y los pescados están muy caros, es verdad. Eso sí también hay que decirlo. Y el oro no aparece ya. No debería aparecer. Daniel, por favor. No debería aparecer. Ah, no, yo me quedo porque Daniel está peor que yo. No, pero mira, ahí en Boca Chica venden unos pescados donde Jenny, muy bueno, cerca del banco va en reserva. ¡Hello, buenos días! Banco en reserva que no está patrocinando todavía. Los pescados de Boca Chica, la caseta 3. ¿Quitaron? ¿Quitaron el mercado? No. Los buenos pescados que te compras. No, no. No lo quitaron, mi vida, lo remodelaron. Está mejor ahora. Si el dominicano de verdad pensara un poquito más. Ajá. De analizar. Tuviera, viviera más feliz. Claro. Porque ir a Boca Chica de un pronto a comerse un pescado, eso es saludable. Chulísimo. Eso es de rico. Eso no es de rico, eso es de cualquiera. No es de rico. No debería ser de rico. No, eso es de cualquiera. Eso cualquiera puede ir a Boca Chica de un pronto a decir, me voy a comer, mira, salgo de aquí y me voy a comer. Es más, yo, hoy, voy para allá a comerme un pescado. Tuve que ser de rico. Un pobre no piensa así. Espérate que aquí le están buscando más pleitos al arquitecto. Al arquitecta, atienda lo que están diciendo aquí. ¿Qué dicen? Oye, ahora. Le voy a poner el acentico. Sí, sí, sí. Oye, ahora. Dice que el salgazo. Entonces el salgazo de Boca Chica es diferente al salgazo de otra playa. Boca Chica es diferente al salgazo de Boca Chica.